Arrancan los competidores, la partida es bastante pareja en la quinta competencia de hoy, salta rápidamente por dentro Rock'n'Fellers a tomar el primer lugar, ataca a Zonbos, acomoden el segundo, en el tercero por el centro aparece el ejemplar Aaron Fire, por fuera viene intentando meterse el Revolucionary Row junto al número 5, el ejemplar Savage, luego trata de movilizarse por fuera a Phantom Row, dejando en los últimos lugares a Day The Music Die, mientras que en el último lugar viene apareciendo el número 9, está delante el 2 Rock'n'Fellers en 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, Revolucionary Row está en el segundo, en el tercero aparece el Savage, en el cuarto está el ejemplar Aaron Boss, en el quinto por fuera intenta meterse a Day The Music Die, mientras que Phantom Row y el 6, el caballo Novo, hoy está en el último puesto, está delante el 2, el caballo Rock'n'Fellers ataca al 5, Savage por la parte externa, Rock'n'Fellers se defiende en punta, insiste Savage y atropella ahora por fuera a Day The Music Die, contra el puntero Rock'n'Fellers, crecido con caramanos, ventaja de un cuerpo, insiste Savage y para el segundo, pero parece tarde, les gana de punta a punta Rock'n'Fellers, ganó Rock'n'Fellers, segundo Savage y tercero para Iron Fire, cuarto el caballo Day The Music Die.